¡Hola amigos! Bienvenidos a Marishi Explorer, hoy desde la ciudad de Vigo, en la provincia de Pontevedra, en la comunidad autónoma de Galicia. Acompáñadme en esta aventura. ¡Vamos para allá! Amigos, estamos aquí en pleno centro de Vigo y vamos a coger las escaleras mecánicas que hay aquí en Vigo. ¡Arriba no hay! ¡Ay, miren las escaleras! Vamos a pasar por las escaleras mecánicas. Como en Vigo hay tantas cuestas, pues han montado esto, lo de las escaleras mecánicas, y está genial. Desde luego, que no te toca subir tantas cuestas. Esto está fenomenal. Es que Vigo es todo cuestas, todo cuestas, cuestas para arriba, cuestas para abajo, cuestas, cuestas. Está en pendiente, es una ciudad que está inclinada, está en una pendiente, y bueno, pues hay que coger las escaleras mecánicas. Que vienen de lujo. Está fenomenal. Bueno, bueno, como se va subiendo, ¿eh? ¡Qué lujazo! No todas las ciudades, así como con cuestas, con inclinación, tienen así escaleras mecánicas. ¡Qué lujazo! ¡Qué lujazo! ¡Qué lujazo! ¡Qué lujazo! Incluso vemos ahí, que dice, zona vigilada, o sea, que hay cámaras. Eso está fenomenal. Amigos, aquí vemos parte de la muralla de aquí, de Vigo. De la muralla del fuerte. Ahí la vemos. Amigos, estamos subiendo el parque, o hacia el parque del Castro, aquí en Vigo. Y desde aquí, a medio recorrido, vemos el actual ayuntamiento de Vigo, que se trata de esa torre. Esa simple torre, que posiblemente, bueno, pues decidieron construirla por el tema de espacio. Porque el antiguo ayuntamiento se quedaba pequeño, por lo que veo, ahí tiene varias plantas, cosa que en el otro edificio, pues no, lo tenían más complicado. Y también desde aquí vemos las bateas de la bahía, o mejor dicho, de la ría, de la ría de Vigo. Que son aquellos puntitos, que no sé si se apreciará con la cámara, unos puntitos que veis allí en el agua, unos cuadritos. Las bateas es donde se cultivan, o donde se crían, los mejillones. Amigos, aquí vemos parte del fuerte del Castro, del parque del Castro de Vigo. Ahí le vemos, amigos. Desde aquí vemos parte de la ría de Vigo. No mucho, porque nos impiden los árboles ver. Pero sí vemos parte de la ciudad. Por este lado, sí que vemos parte de la ciudad. Ahí lo vemos. Aunque está nublado, pero sí que se ve parte de la ciudad. Seguimos subiendo, amigos. Seguimos. Ahí vemos el otro fuerte. Vamos para arriba. Según subimos hacia arriba, hacia el parque del Castro, aquí en Vigo, nos encontramos con un monumento, perdón, con un monumento, que se trata de unos anclas. Que posiblemente se trata de anclas reales, de barcos enormes, y que, bueno, pues han decidido ponerlas aquí como monumento. Desde luego, que tiene toda la pinta de ello. Y, bueno, pues el monumento es precioso, como veréis. Amigos, también nos encontramos aquí con unos cañones, aquí justo al lado de los anclas. O las anclas. Justo al lado del monumento, nos encontramos con unos cañones. Que posiblemente pertenezcan al fuerte de aquí de Vigo. Porque estos ya tienen tiempo. Estos ya tienen sus años. Amigos, estamos en otro de los fuertes, en otro de los muros o murallas de aquí, del fuerte de Vigo. Hemos ido subiendo. Y, bueno, pues entramos en un fuerte y nos encontramos con otro y así sucesivamente. Vemos que están en obras, con lo cual, pues tendremos que ir por otro lado. Aquí abajo del fuerte nos encontramos una escultura, una estatua, en homenaje a las pescaderas. Vemos ahí una pescadera descalza, con su delantal y su atuendo, con una bandeja o una cesta de pescado en la cabeza. Era la forma típica de llevar el pescado, las pescaderas. Desde aquí se aprecian mejor las bateas. Desde más nivel, desde más altura. Aquí en el parque del Castro. Allí las veis, las bateas, ahí en la ría. Aquellos puntitos que veis oscuros, esos son las bateas de los mejillones. Los criaderos de mejillones. Y llegamos a otra muralla o a otro fuerte. Creo que es el último. Porque, mamá mía. Bueno, parece otra vez. Se pone a llover y esto es un no parar. Y por fin, llegamos ya al fuerte de San Sebastián, aquí en Vigo. Ahí tenemos la entrada. Que vemos que todo esto está muy bien conservado. Entre comillas, pero sí. Ahí vemos un escudo, ahí arriba. De las puertas. Y vamos para adentro. Bueno, me ha dado la vuelta el paraguas. El viento, bueno, bueno, bueno. Esto lo soluciono yo así. Así. Ya está, dado la vuelta. Porque si no, vamos, es que me lo... Desde aquí también se ven las bateas de mejillones. Pero todo esto es la ría. La ría de Vigo, amigos. Y allí al fondo están las islas Cíes. El maravilloso parque de las islas Cíes. Amigos, estamos aquí en el fuerte de San Sebastián. Desde donde se domina prácticamente casi toda la ría de Vigo. O gran parte, al menos. Y allí vemos las islas Cíes, amigos. Aquí está el fuerte de San Sebastián. Y desde aquí vemos, pues, la ciudad de Vigo. Ahí tenemos la ciudad de Vigo, amigos. Todo eso es la ciudad de Vigo. Y justo en aquel monte hay una ermita. Desde donde se ve gran parte de la ría. Ahí vemos el fuerte. Está bastante bien conservado. Conforme vamos bajando por el otro lado. Dejamos ahí el fuerte de San Sebastián. Pues vamos viendo otras puertas de los distintos fuertes. Los que van anillando el fuerte de San Sebastián. Ahí vemos una puerta y aquí vemos otra. Aquí tenemos dos cañones a la entrada de la muralla. Estos están mejor conservados. Y con peana o con soporte o carro. Amigos, y aquí desde lo alto del Parque del Castro en Vigo, nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.